José, ¿lo qué significa esto? Ay, nada, viejo, me quedé dormido nomás porque tenía... No, 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 me refiero a esto. ¿Eh? Y más encima tengo caspa. ¿Tú sabes que por eso puedes quedar pelado? Una de las razones por las que se cae el pelo es por la caspa, ¿no sabías? No, no tenía ni idea. Con Head & Shoulders te liberas de la caspa y evitas la caída. De una. Ni un pelo de tonto, ¿viste? Pura canita al aire nomás. Mira, si mi padre me lo ha enseñado. Head & Shoulders. Si te liberas de la caspa, evitas la caída. ¡Aleluya! Oye, pero cómo ha estado de buena esta despedida, ¿no es cierto? No te puedes quejar, porque tu papá ha gozado como nunca. Es que este hombre es un gozador. Papito, viejo mío, te amo, te amo. Gracias por estar conmigo en los momentos de gloria y en los de desgracia. Yo también te amo, hijo. ¿Y la Cecilia? Se acabó. Es que ya es tarde ya. Yo creo que lo que nos está diciendo la Cecilia es que ya es hora de ir a acostarse, porque mañana tiene un día bastante activo y yo le voy a llevar el agüita. No, yo no me quiero ir a acostarme. No, pero ya es tarde, papá. Hora irse al sobre. No, no, no me quiero ir a acostarme. No, pero yo lo llevo. No, no quiero ir a acostarme ni con nadie. No quiero acostarme. Pero cálmate, papá. ¿Cómo que estés calmado? No quiero acostarme, mamá. Pero es que ya es hora ya. No, ya no es hora ya. No, no es la hora todavía. No quiero acostarme. No quiero acostarme, le digo. Sí, no, sí, ya la entendí, pero usted no se preocupa, no tiene que hacer nada, yo lo puedo llevar. ¿Hasta cuándo me molesta esta mujer? Dile que no me molesta. No, pues la suama no está ayudando, papá. No, se lo está ayudando, me está molestando. Dile que se vaya de la casa. No la quiero a ella. No quiero que me ayude. Quiero a la Mireyita. 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 Escúcheme. No me toques, salga de aquí. No me toques. Váyase, 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 váyase de aquí. Váyase de la casa. Tiene que se vaya, pues. Ya, 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 tranquilo. Yo, yo te, yo te llevo, yo te llevo y te voy a acompañar hasta, hasta que llegue mi mamá, ¿ya? Ya, papá, papá. Ya, papá. Oye, 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 ¿qué onda? Ya, Juanfra, si yo ya te dije que no iba a pasarme entre nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no, mamá? Pero si tú también querías. No, no, realmente. Ah, ya, y me inventaste al matrimonio para comentar los vestidos. No te invité al matrimonio, tú te invitaste al matrimonio. ¿Y tú no me dijiste que no? Josélo, no te enrolles tanto. Si somos jóvenes, estamos solteros, estamos minos. O me vas a decir que seguís pegado con tu ex. No estoy enganchado a mi ex. Ya, pues entonces, yo estoy más cerca, mejor estar pegado conmigo, ¿no? Ay, Juanfra, eh, no. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Bien. Estamos... Sí. ¿Todo bien? Sí. 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 Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Y a ti cómo te fue en la comida? ¿Qué tal? Buena, bien, bien, bien. Súper bien. Bacán. Súper bien. Bacán, ya, pues. Eso, Juanfra, yo me voy a ir porque mañana, o sea, ya tengo que... Me voy a... Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, eso. Bueno, un gusto verte, Gabriel. Buenas noches, igualmente. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Ya. Costó que se durmiera, pero... Está seta. Ah, qué bueno. ¿Y esa es la camisa que va a usar media pan al matrimonio? Sí. Como no me dijiste qué color de té no iba a usar, le voy a poner esta blanquita que le queda tan bonita y le viene con todo. A ver, usted se pasa, ¿ah? Pero... ¿Quedó muy afectada con lo de mi viejo? Esta enfermedad es muy desgastante, Marco. Tu papá no solo tiene días buenos y malos, sino momentos buenos y malos. Y tengo clarísimo que... Que este momento que acabamos de vivir no va a ser ni el primero ni el último mientras viva con él. Pero usted sabe que... Él no lo hace a propósito, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero si quieres que te sea franca... Me duele tanto... Tanto cuando me desconoce. Cuando... Cuando me echa afuera, cuando no quiere nada conmigo. En nombre de mi papá yo le pido perdón. Por favor. ¿Cómo se te ocurre? No, no, hagas eso. No, no. Este pez no se merece eso, menos que nadie. O sea, no ha sido un siete solo con mi papá, conmigo también. ¿Sabe que si mi papá no tuviera su cabecita en la luna, él la trataría como usted se merece, como la reina de esta casa? Si tu papá no tuviera su cabecita en la luna, yo le pediría que me dijera una, una vez más, Malusita. Una. Ay, perdona, pero echo tanto de menos a tu papá, Marco. Es tan triste saber que... que está aquí, que lo puedo tocar, que lo puedo mirar, que le puedo cocinar. Pero no es él, no es él, no está. Yo también lo echo de menos. Me hace falta. A veces siento que... que no me la puedo con esta pena. No. No, 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 no. Mira, mira, mañana tú te vas a casar y va a ser tu día, el día más feliz de tu vida. Te vas a casar con la mujer que tú quieres, una mujer que te adora. Así que, por favor, no más tristeza. Ya, ya, más tristeza, tenemos que estar con la cara llena de risa. Eso, eso, ya, eso, tenemos que estar bien. Eso, sí. Además que la Bea se lo merece. No, no se lo merece la Bea. No solo ella se lo merece, eso es lo que quiero decir. Tú también te lo mereces, Marco. Tú eres una persona lindísima. Eres un hombre fantástico. No te eches más abajo. No. Tú, tú, tú te mereces toda la felicidad del mundo. Ya, ya. Cuántos meses he perdido Es el fin de lo vivido Buscando el amor donde no está Quisiera devolver el tiempo Para quedarme ahí pegado Entonces siempre hacía mucho daño Y ahora nada es igual Sin ti aquí me muero Sin ti yo me pierdo En la soledad si tú no estás, bebé Sin ti me muero Sin ti nada es importante Necesito tu amor No te vayas mi corazón Oye, Sole Nada, te quería comentar Que a pesar de las amenazas de tu tropa menor Que no se pueden desmerecer Lo pasé muy bien Ojalá que lo podamos repetir Te mando un beso grande Oye La noche podría haber tenido un mejor final Pero me gustó mucho salir contigo Un beso Cuántos meses he perdido Es el fin de lo vivido Buscando el amor donde no está Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a Megagow.cl ¡Mega Go!